El gobierno de Sudán alertó este lunes el incremento en el nivel del agua del río Nilo por lluvias torrenciales, en un país donde varias regiones se han visto anegadas y al menos 62 personas han muerto por esta causa desde julio. El gobierno también informó que un centenar de personas han resultado heridas por las lluvias e inundaciones en el país africano. Frente a este panorama, la Plataforma Civil Fuerza de Libertad y el Cambio ha pedido a las autoridades que declaren a Sudán como zona de desastre natural ante el aumento de los niveles del río Nilo. La Plataforma también hizo un llamado a organizaciones voluntarias internacionales, regionales y locales para que ayuden a los afectados, muchos de los cuales han perdido todas sus pertenencias y están recibiendo una ayuda escasa. De acuerdo con los últimos datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, casi 194.000 personas se han visto afectadas por las fuertes lluvias y los temporales, y más de 25.000 casas han sido destruidas y otras 12.000 registran daños parciales. Según medios locales, la Oficina de Ayuda Humanitaria Gubernamental informó en Kuwait que para el próximo viernes realizará un puente aéreo con un avión que transportará más de 40 toneladas de alimentos y medicinas para atender a los damnificados.